Una amplia repercusión entre los cremenses generó el discurso pronunciado por el presidente cubano Miguel Díaz Canel durante la clausura del quinto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular correspondiente a su novena legislatura. Hay que decir primero que reafirma la historia y de que las generaciones que habitamos en Cuba somos continuidad de la generación histórica que hizo la revolución. Planteó la disposición que tiene el pueblo cubano de seguir desarrollando las actividades previstas en las bases del Plan de Desarrollo Económico del 2030 para cumplir los programas establecidos y enfrentar los efectos que tal el bloqueo nos ha impuesto. Compromiso que se reafirma con la voluntad de impulsar los frentes económicos como alternativa para desarrollar la nación. Nosotros los granmenses para el cumplimiento al impulso de esta estrategia debemos primeramente implementar una de las áreas de resultados clave como es la soberanía alimentaria en la producción de alimentos. Ser la vanguardia en las tareas por la economía, en las tareas por avanzar y lograr desarrollarnos, consolidar el desarrollo. Que implica trabajar más cada uno en sus puestos de trabajo para lograr más producción de alimentos, mejor prestación de los servicios. Las palabras del mandatario cubano cuentan con el apoyo de quienes habitan en esta porción del oriente cubano donde se gestó en 1868 el inicio de las luchas libertarias. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.